Este año la Ciudad Corazón y el Gran Santo Domingo nadan juntos por los valores en un gran evento que une a la familia por la honestidad, perseverancia, respeto, solidaridad, responsabilidad y justicia. Del 16 al 17 de octubre en la piscina olímpica de la Pucamayma Santiago y del 30 al 31 de octubre en Body Shop Athletic Club NACO. Brazadas por valores, nademos una vez más por todo lo bueno que tiene la sociedad. Boletas a la venta en Televida.